Con mucho optimismo se encuentran en la junta directiva de la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón, ya que esta semana comienzan a remover el césped natural y dar paso a la colocación de la sintética. El presidente del club Juan Luis Artavia dijo que como se tenía previsto por parte de la municipalidad, a mediados de este año se comenzaría el proyecto y así se concretará. Semanas atrás el Consejo Municipal aprobó la adjudicación del proyecto de colocación por unos 289 millones de colones. Para ello en el ayuntamiento se adquirió un préstamo con una entidad financiera. De este lunes en 8 se inician los trabajos aquí en la milla para el levantamiento, hacer todos los trabajos para hacer la gran milla artificial que está prevista. O sea, hasta el 11 de junio empiezan los trabajos. Hasta este lunes en 8, 11 de junio, empezan los trabajos ya. Vamos a empezar a levantar la gran milla natural el próximo miércoles para pasarla a otro terreno para tener otra opción de otra gran milla natural, otra pancha, la milla natural para el entrenamiento de la primera y liga menores. Este miércoles tienen previsto quitar el césped natural y será trasladado a otro terreno de juego ubicado cerca de Daniel Flores. Ya está previsto todo otro campo, lugar o terreno donde vamos a pasar esta gran milla natural. Ya establecido con todas las personas que vamos a pasar eso, vamos a trabajar duro en esta semana y fin de semana, el resto de fin de semana, para trasladar toda esta gran milla y no perderla, pasarla a otro campo. Y esa va a ser ahí antes de llegar al mall, mano derecha, ahí tiene un espacio gente amiga y gente también que eventualmente puede ser de la municipalidad. Entonces vamos a ver si podemos ahí establecer una cancha igual a esa misma misma, con marcos igual, para ahí ir a entrenamientos y también para que el equipo de liga menores pueda estar ahí jugando. La intención es que este proyecto esté listo a mediados de septiembre. Será una cancha a partir de mediados, finales de septiembre del próximo año, de este año, va a ser una gran milla artificial, mejor que la del Estadio Rosal Cordero, así que ya vamos a terminar con eso, que la prensa nacional los ha estado criticando muchas veces, pero esto es imposible, nosotros hemos tratado muchas veces de hacer lo posible, de tener lo mejor, pero a veces es imposible. Según Artavia, se trabaja de la mano con la municipalidad. La municipalidad al 100% se ha dado a estos inmuebles municipales, ellos no tienen problema para invertir aquí, tenemos un convenio de mutuo cooperación entre las dos instituciones y ellos están dados y saben la necesidad que necesita este encantón para que también otros equipos y otros tipos de deportes puedan participar también de este estadio. Con este proyecto esperan dejar de tener problemas con la cancha, tanto en invierno cuando se deteriora mucho con la lluvia como en época seca, que tienen que buscar alternativas para darle mantenimiento para que no se seque.